¡Ey! Bienvenidos a otro programa. El día de hoy les traemos un episodio muy especial. El día de hoy vamos a hacer el famosísimo tag del condom challenge, sí, el cual consiste en metérselo. No, Brian, en eso no consiste el programa de hoy. Claro que sí, el condom challenge consiste en tenerte lo que... Sí, pero no se trata de eso hoy. ¿Por qué no? Tuve que ir a comprar los condones, ¿sabes cuánto por bajo cuesta? No, Brian, ¿no tendría caso que hubieras invitado a Víctor, entonces? ¿De qué le invito a Víctor? A ver, tú tenías que invitarlo para el siguiente programa. No, era para este programa y tú tenías que invitarlo. Claro que no, tú tenías que tener contacto. No, tú tienes el contacto. Pero ya te vas a hacer celular, no piensas. Después de esta breve interrupción, bueno, queda claro que Brian olvidó invitar a Víctor, así que tendremos que traerlo con... ¡La magia del internet! ¿Qué pasó? ¡Víctor Mercado, bravo! Ay, vosotros estás bien, no te va a pasar nada malo. Ok, está muy concentrado para allá, pero... Es más divertido estar aquí. Exacto, ¿qué es más divertido, una junta o estar con unos extraños que acabas de conocer? No contestes. Depende de la junta. No contestes, dije. Víctor Mercado es relacionista público. Y bueno, Víctor, cuéntanos, ya que estás aquí. Ya que voluntariamente vine... Sí, voluntariamente estás aquí. Ya que claro está, recuerda que floji está, sus manos en tu vida. Bueno, ¿qué no tienes? Te ves muy joven como para hacer ya con tanta experiencia. Son las cremas que usan. Las cremas de la voz. Tengo 26 años. Perfecto. Y oye, ¿cómo le hiciste para llegar tan rápido a la fama, al éxito que querías, a tener tu agencia? ¿Cómo le hiciste? Pues realmente, todavía no tengo el éxito que quiero. Realmente ya, como experiencia en relaciones públicas, tengo desde 2013, que son 6 años, ya con el mundo de las relaciones públicas, los medios de comunicación. Y antes de esto, comencé una revista digital. Hace 8 años cumplimos este año con la revista. Entonces así fue como empecé a involucrarme tanto con los medios, como después con la parte de relaciones públicas. Muy bien. Y oye, cuéntanos, ¿qué querías ser de niño? ¿De qué querías ser de niño? Sí, cuando era niño. De niño, quería ser un niño. Cuando era niño, todavía no sabía bien qué quería ser. Cuando estaba en la preparatoria, empecé a investigar un poquito acerca de las carreras y me decidí por Mercadotecnia, que fue la carrera que estudié. ¿Y luego a qué edad dijiste, oye, quiero ser relacionista público? O sea, ¿a qué edad te empezaste a interesar ya en lo tuyo? En realidad, fue un proceso que se fue dando. Cuando empecé el proyecto de la revista que se llama Círculo Postal, empezamos a trabajar como toda la parte editorial, pero también nos dimos cuenta que había que empezar a involucrarnos en la parte de los eventos, cómo estar ahí, quién nos organiza. Entonces salí conociendo como esta parte del back de los eventos. Entonces, conociendo estos eventos, conociendo las marcas, conociendo cómo se van a difundir las marcas, empecé como a acercarme a la gente que lo llevaba y a ver cuál era el trabajo de ellos, que era el de relaciones públicas. Perfecto. Y oye, cuéntanos sobre tu agencia, OPER, si no, ¿no? Mi agencia se llama OPER. Somos un equipo pequeño de tres personas físicas más los colaboradores que se suman en determinados eventos. Y lo que queremos es como ofrecer distintas maneras para que todas las marcas puedan hacer las cosas bien de una manera profesional, pero sin también salir con todos los presupuestos que sale una marca a veces internacional, ¿no? Que es también mucho el trabajo que tienen las marcas pequeñas. Lo que más les cuesta trabajo es poder visualizarse con todo el mercado porque no tienen los presupuestos que tiene una marca internacional. Entonces, es parte también como de un apoyo de negocios locales. Oye, y por ahí hay un rumor de que los relacionistas públicos conocen famosos. ¿Qué hay de cierto en esto? Este, no, yo creo que nosotros somos los famosos. Los famosos nos conocen nosotros. Por eso están en tercer vista. No, realmente, pues sí, el trabajo de los relacionistas públicos, en nuestro caso, por ejemplo, nos enfocamos a estilo de vida y entretenimiento. En la parte de entretenimiento llevamos o acercamos a los eventos o películas con el público, con los medios de comunicación. Entonces, pues sí hemos trabajado ya con distribuidoras nacionales, internacionales, distribuidoras mexicanas de cine o festivales, distribuidoras que están dentro de festivales de cine para trabajar con ellos y poder acercarlos a los medios de comunicación. Entonces, pues de ahí es donde nace todo este acercamiento con la farándula y el público. ¿Cómo te describirías como relacionista público en tres palabras? Profesional. El mejor. El mejor de la vida. Ya sabes más. Profesional, cumplido y puntual. Yo creo que son algunas características que me pueden definir como del trabajo y cómo hago las cosas. Perfecto. Oye, ya la última pregunta para liberarte de que viniste aquí. Voluntariamente. Exactamente. Estuvo aquí voluntariamente. ¿Algún consejo que nos des a nosotros como estudiantes, a los que están viendo esto, que estamos por salir de la carrera, que nos asusta un poquito como que hay después? ¿Qué hay después? Es como lo que viene después de la vida, que no lo sabes, así lo mismo. Estamos aquí, no sabemos qué hay después de la graduación, que viene después. La cruz. La cruz. La resaca. Y tú lo lograste de una forma muy exitosa. Entonces, si pudieras darnos algún consejo. Pues realmente yo empecé a meterme en todo el camino profesional desde que estaba estudiando también. Yo creo que trabajar desde que estás estudiando, aunque sea algo de ayuda, aunque sean unas prácticas, aunque sea como un acercamiento que puedas hacer con el mundo profesional te va súper bien. Porque empiezas a conocer y empiezas a abrirte el panorama. Y porque cuando sales de la escuela se te acabó el pretexto de estoy estudiando. Estar estudiando es un pretexto súper bonito para todo, de que no, es que estoy estudiando mientras. Entonces, creo que puedes aprovechar ese estoy estudiando ese pretexto para ir trabajando y defecarla de una manera como sin tanta responsabilidad. Porque una vez que sales y ya no estás estudiando y tienes a tu cargo algo y te equivocas en eso, pues ya es toda tu responsabilidad la que se está yendo. Entonces, sí creo que es un trabajo de ir respetando mucho a la gente que te rodea. Y siempre, siempre, se los comentaba el otro día también, muchos de mis clientes son personas con las que yo trabajé en otras empresas que no tienen nada que ver con esto, o empresas con las que trabajé hace seis, siete años cuando empecé a trabajar y después me buscaron como, oye, sigues haciendo esto, vi que lo estás haciendo y estoy trabajando con ellos. Incluso con profesores que tuve en la universidad, he hecho proyectos ya con ellos. Entonces, creo que todo es una relación a largo plazo que tienen que ir cuidando y no ser como, ni groseros, ni respetuosos con nadie, ¿no? Creo que es todo lo que podrías hacer. Bueno, Víctor, muchas gracias por venir aquí. Por invitarme voluntariamente. No, no, de nada, cuando guste. Gracias a ustedes por esta amable invitación. Bien, les dejaremos sus redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Se los dejaremos para que vayan y lo sigan y vean sobre su vida privada, social y pública. Te saquen por favor. Y bien, pues muchas gracias a todos por venir aquí. Eso fue todo, gracias y nos vemos a la próxima. Adiós. Chicos, este, no sé si puedan regresarme a donde estaba yo junto. Eh, no, no podemos. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque solo sabemos traerte y no regresar. Corre, corre, una, dos. No, yo en serio, chicos, este, alguien, yo sé, pido un Uber.